hola qué onda cómo están bienvenidos les saluda su amiga pao y te agradezco mucho que me estés acompañando en esta ocasión como ves el día de hoy vamos a elaborar estos panes esponja que es un clásico de la repostería si te quieres dedicar a hacer pasteles y quieres hacer un pastel tres leches este es el pan perfecto para poder llevar a cabo ese hermoso pastel que estás pensando en hacer yo te invito a que me acompañes le eches un ojito a la descripción para los ingredientes y si eres nuevo o nueva te invito a que te suscribas al canal ya sabes activando esa campanita para recibir las siguientes notificaciones listos comenzamos aquí voy a empezar por separar las yemas de las claras vamos a utilizar ocho huevos en total yo lo hago de esta manera se me hace muy muy fácil pero también hay maneras de otras maneras de poder separar la clara del huevo incluso hay hasta utensilios para poder ayudarnos a separarlas vamos a ir separando cada una vamos a utilizar ahorita nada más las claras y vamos a agregar el azúcar y un poco de extracto de vainilla voy a empezar a batir con mi batidora de mano hasta el punto de nieve o punto turrón también conocido esto quiere decir que vamos a elevar estas yemas con azúcar y extracto de vainilla hasta un punto donde se hagan unos piquitos así como estos quiere decir que ya está listo aproximadamente me lleve ocho minutos ya que está listo ahora sí vamos a ir integrando las yemas poco a poco a una velocidad media vamos a ir integrando una a una de las yemas a esta mezcla con mucha paciencia hay que ir integrando toda la yema por completo hasta terminar con todas y con una palita de estas que pues yo las conozco como miserables verdad vamos a remover toda esta yema toda esta clara verdad que está alrededor del recipiente y mezclarla muy bien por completo de manera envolvente de manera circular sin batir tanto tanto esta mezcla simplemente así y ahora sí vamos a ir sirniendo nuestra harina de todo propósito yo lo voy a ir haciendo en dos partes vamos a cernir nuestra harina y ahora sí vamos a envolver a mezclar de esta manera envolvente para no poder bajar nuestra mezcla verdad lo que queremos es que quede esponjadita de esta manera cuidadosamente y con mucha paciencia cariño y amor vamos a ir haciéndolo hasta que la harina se integre por completo aquí va el resto de la harina la vamos a cernir para integrarla a la mezcla que ya casi está por terminar nuevamente vamos a ir envolviendo cuidadosamente y como ven la harina se integra muy muy bien a esta mezcla de huevo azúcar y extracto de vainilla y al final este va a ser nuestro resultado como ven la mezcla sigue estando esponjadita eso era lo que estábamos tratando de cuidar y ahora sí vamos a ir a poner esta mezcla a los moldes y a mi molde simplemente le voy a agregar este antiadherente casero que ya tenemos aquí en el canal te va a estar apareciendo aquí arribita en una tarjetita por si gustas ir a verlo es muy sencillo de hacer y créanme que el pan nos queda muy muy bien ya que no se nos va a pegar en ese molde verdad y nos va a salir muy completito vamos a embarrar muy bien así de esta manera yo voy a dividir en dos la mezcla que ya tenemos por aquí con la palita misma me voy a ayudar a poder rellenar y a nivelar lo mejor que se pueda en este molde lo mismo estaría haciendo con el otro algo muy importante es no golpear el molde para poder sentar o sacar el aire verdad del molde ya que es muy importante no hacerlo porque si no lo único que vamos a obtener es un pan que tal vez ni se nos esponje, nos quede apretadito o vayamos a echar a perder pues nuestro trabajo así de esta manera lo hacemos a un lado sin golpearlo vamos a llevarlos a hornear a 350 grados fahrenheit por 35 minutos aproximadamente y así nos tienen que quedar nuestros panes esponja miren que bonitos no se pegan para nada ahorita los vamos a desmoldar para que puedan verlos después de un buen ratito aquí afuera va a ser momento de desmoldar y miren lo fácil y bellos que salen estos panes este es un clásico de la repostería por si gustas hacer un pastel tres leches claro no se recomienda comer así solo el pan porque es muy 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 seco así que esto es especial para poderlo bañar con esas tres leches super sabrosas ya tenemos ese vídeo disponible aquí también en el canal estaré dejando la tarjetita por si gustas pasar a ver y checar que tan sabrosas quedan y bueno por aquí yo ya me adelanté un poquito quitándole la pancita a estos panes para que al momento de agregar la leche sea muchísimo más fácil de mojarlos de que pueda absorber la leche vean lo esponjocito y porosito que está el pan también los puse con este papel bueno que es plástico en sí esto nos va a ayudar mucho para que se pueda mantener más húmedo e incluso al momento de sacar el pan cuando lo queramos ya decorar pues sea aún todavía más fácil vamos a agregar la leche yo estaré agregando aproximadamente dos tazas de leche para cada pan si vemos estos grumitos se debe a la leche de coco que como ven es un poquito más espesita como cremosita pero en nada estará afectando el proceso del enlechado seguimos con el siguiente pan y ya que terminemos de agregar la leche podemos llevar a refrigerar verdad un mínimo de dos horas o incluso puedes hacer con anticipación este pan para cuando vayas a necesitarlo para decorar para un pastel al caso un día antes o hasta dos días antes de tu evento ya que está listo tapamos muy bien por arriba para que al momento de llevarlo a refrigerar no se nos vaya a ser feito o se nos vaya a secar mira cuánta leche tiene este pan te agradezco mucho de que hayas compartido la receta si te gustó de igual manera regálame ese dedito verdad que nos ayuda de igual manera a seguir creciendo aquí en el canal mi nombre es Pau yo me despido y te agradezco mucho que me hayas acompañado hasta este punto del video yo te dejo con esta imagen tan tan bella no se te olvide dejar tu emoji de pastelito aquí abajo en los comentarios y ya saben nos vemos en la próxima receta adiós mua ¡Suscríbete!